Si recibimos una llamada del dueño de la finca que está al lado del local de la renta para informarnos de un transformador que estaba incendiado. De inmediato notificamos despacho y tiramos el evento en campo y se autorizó a que viniéramos a la emergencia. Cuando venimos de camino, al estar oscuro, cuando vine a percatarme, yo era el que venía conduciendo, ya estaba debajo del cable de alta tensión. Gracias al Señor, a mí y a mi personal no dio tiempo a tirarnos del camión, el cual se incendió inmediatamente. Hemos perdido la unidad insignia de atención a emergencia, la unidad B5, el camión chino, que es una pérdida incalculable en términos de recursos económicos, pero en términos de la atención a emergencia. Gracias a Dios que el personal está intacto. Lo que nosotros esperamos es, este es un cable de alta tensión que se reportó sin un informe que tenemos, está desde esta mañana, o sea, se había reportado de este. Nosotros queremos, y yo sé que así lo va a ser, que contemos con que de este nos responda. Y de manera conciliadora vamos a hacer todos los trámites debidos y legales y de conciliación para que se nos reponga. Gracias.